Con la voz un poco garantada por toda esta situación, con una impotencia muy grande, porque realmente hace más de siete años un litigio jurídico con Ecopetrol, pagando abogados, peritos penales, y realmente pues muy triste por la decisión hoy en segunda estancia, que nuevamente le ratifican y le dan la razón a Ecopetrol. Tenemos la conciencia tranquila en este momento de que lo que hicimos en favor a las comunidades, en favor del corregimiento de la Chaparera con esta multinacional CISIN, que en su momento llegan y nosotros lo que hacemos es decirle a la empresa que nos dé la participación de mano de obra, que nos dé los bienes y servicios, y en su momento los sociales de Ecopetrol, los sociales de Bicentenario, quedaron supremamente ofendidos, y ellos me dicen que Ecopetrol iba a buscar la manera para verme en la cárcel, y realmente se pegan de un documento con algo que mi papá era dueño más de 50 años de esa finca, y que nos heredó a mis hermanos y a mí, y que ahorita dicen que eso es falso. Sabemos que eso no es así, sabemos que lo que hicimos ha estado bien. ¿Cree usted que esto es un precedente frente a las protestas que realizan algunos líderes sociales en defensa de los derechos? Indudablemente, aquí está, el mensaje es directo, o sea, Ecopetrol lo que quiere mandar es un mensaje a todos los líderes, a todos los comunales del sector, a todas las áreas de influencia petrolera, les quieren decir es que no se interpongan, o sea, en este momento eso es el mensaje, que incluso los sociales en su momento también me dijeron, que Ecopetrol nunca iba a parar de verme en la cárcel, porque para ellos sigue, tengo entendido que va a ser un proceso de sísmica en el departamento, y lo que ellos no quieren es que nadie intervenga en dicho proceso. Es decir, considera usted que su fallo no es en derecho, ¿el fallo suyo sirve para que Ecopetrol mande un mensaje intimidante a las comunidades? Así es, Orlando, así es. Tristemente, esa es la noticia, por ejemplo, nosotros somos área de influencia de Perenco, de SISIN, de Ecopetrol, y realmente, por ejemplo, ya en este momento están tan intimidados los presidentes de... Finalmente, usted con la defensa, pues, que de alguna manera se les conceda el tema de la detención domiciliaria para esta condena, pero igual, extra micrófono, usted nos comentaba, ¿va a seguir esperando que se haga justicia? Sí, claro, pues, confiamos en Dios primeramente, confiamos en nuestra inocencia, confío también en el doctor Miguel Celi, que es el abogado que he tenido todo este tiempo, y sí, pues, vamos a seguir luchando en esta otra estancia, la que acabó de desplegar el doctor Miguel Celi. Juan, ¿cuál es su mensaje para todos sus vecinos allá en el Corregimiento de la Chaparrera? Usted como líder social y como hombre público de ese sector. A todos mis amigos, a mis vecinos, al Corregimiento de la Chaparrera, que en densidad poblacional y en extensión geográfica es el corregimiento más grande del departamento de Casanare, y que tengo, pues, la fortuna de ser en este momento el presidente de Asojuntas. Decirles que nosotros hace siete, ocho años, en su momento, pues, lo que hicimos fue liderar esos procesos para que las empresas, los bienes y servicios del sector, que son muy reconocidos ahí como las empresas de aguas, como es los restaurantes, los hoteles, que en su momento pudieron trabajar con todo esto que nosotros realizamos. Decirles, pues, que tristemente el fallo hoy está a favor de Ecopetrol, y que, pues, a la Federación de Acción Comunal del Departamento, también que ha sido un ente, que me ha apoyado todo el tiempo, que, por favor, pues, no me dejen solo, que estoy, pues, muy triste por lo que acaba de acontecer. ¿Cómo han tomado este fallo sus compañeros, sobre todo ahorita, en un paro nacional, que se encuentran en este momento también en una manifestación pacífica en diferentes puntos en el departamento? Claro que sí, todos los líderes sociales, comunales del departamento de Casanare, pues, pues, hace poquito acabé de hablar con el presidente de la Federación, y, pues, el hombre está impactado también por la decisión que acaba de suceder. ¿Siente el temor en este momento a seguir con la manifestación pacífica, frente, pues, a este fallo que se ha dado en su nombre? Claro, o sea, el mensaje es ese, o sea, la gente, pues, quieren intimidarlos para que no protesten, para que no se manifiesten de ninguna manera, pero, de todas maneras, los llaneros somos así y vamos para adelante, no nos vamos a dar a intimidar de nadie. Muy bien. Gracias.